suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú nosotros como sabemos el barça está en el mejor grupo por lo que ha hecho no solamente la champions tenemos que mejorar muchísimo los años anteriores ha sido de pena pero gracias al buen papel en la liga porque la uefa ya ahí mide los dos el rendimiento en la champions y en la liga una liga como sabemos el barça en los últimos años pues casi ha ganado todo vamos allá empieza lo serio vamos vamos allá ahí están madrid manchester city bayern paris saint germain liverpool inter de milán borussia dormund leipzig y el barça en el grupo bombo o el grupo 1 el grupo top decirlo de alguna manera vamos a ver el ordenador habrá que confiar en el ordenador espero que no sea uno del bernabéu espero que el disco duro no esté en chan martín ya me entendéis vamos allá ahí está vamos 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 manchester city primera bola manchester city vamos a ver en mi opinión el mejor equipo de europa del mundo aunque no ha ganado la champions por una pasada para mí sigue siendo el mejor equipo y el equipo a batir y más como está como ha empezado esta temporada guardiola ha sacado lo mejor de todos vamos a ver ahí está el software ahí está el software te tienes que confiar eh te lo tienes que creer vamos a ver qué me va a tocar sí en manchester sí le ha tocado el inter paris saint germain brujas juventus feienor sporting de portugal esparta de praga y vamos salvo el inter de mirán vamos con el siguiente vamos con el real madrid no real madrid no perdón aquí estoy nervioso vamos a ver vamos a ver a ver a ver la bola inter de milán hostia los nervios vamos 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 ya sabemos que un rival era el manchester city fuera de casa vamos a conocer los otros siete aquí están léipzig city arsenal leverkusen mónaco esparta de praga y el jong boy jong boy no sé quién es el jong boy sinceramente con todos mis respetos toda esta milonga para que no para que no ponga a valentino de la puerta la superliga que eso sí que era la de la competición a superliga europea vamos ahora mismo con el tercero el bayern vamos a ver a quién toca hostia nos toca el bayern tío me gusta me gusta me gusta me gusta nos cruzamos contra el bayern vamos me gusta quiero quiero la revancha quiero aplastar al bayern a los prepotentes del bayern los quiero aplastar este año no hay excusas eh hay que aplastarlos hay que humillarlos y al parís saint germain ojo eh el parís saint germain también mismo grupo me gusta tío vamos me gusta me gusta me gusta grupo de revancha de puta madre tío leipzig 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 ahora se está participando se está participando ay vaya software macho vaya software este es un software cavernario del grupo A jugando fuera vamos ahora a conocer sus otros siete rivales leipzig leipzig nada Ningún equipo español Bueno, el Atlético de Madrid Ha tocado al Cholo Bueno, en este grupo No está mal Voy a ir al Atlético de Madrid Liverpool, Inter, cuidado 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 Pero bueno, a mí lo que me importa es el Barça Y el resto, pues Nada, no me importa nada, ni una mierda La verdad, me importa el Barça, mi equipo Borussia 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 Oh, cómo está esto, tío Está emocionante Hostia Hostia Hostia, tío Nos toca el Borussia también, tío Otro rival Me gusta el Borussia, tío Me gusta, me gusta Me gusta Al Madrid también Ha tocado al Madrid y Borussia A la final de Del año pasado, de la Champions De la pasada temporada Venga Venga Vamos a ver Barça ahora Vamos a ver Ya dos lo sabemos O tres Ya sabemos dos o tres Vamos a ver Bayern Borussia Claro Me gusta el Bayern Tengo muchas ganas De aplastar Atalanta Hostia Cuidado con el Atalanta, tío Oh Oh Oh, yo, yo El cuidado, eh El rival a batir el Bayern Hay que tener cuidado Con el Borussia y el Atalanta El resto nada Bueno, el Mónaco Pero tampoco No lo veo Ah, el Mónaco, coño El Mónaco, tío Claro Claro, la revancha Del Gamper Me gusta Me gusta este grupo Me gusta, tío Me gusta Continuamos Nos quedan tres Para acabar el grupo uno Me gusta Tres equipos De tres diferentes países Me gusta A ver, Madrid Me encanta el grupo del Barça Prueba de fuego A ver qué pasa A ver el Madrid A ver el Madrid El Borussia se va a cruzar Sí o sí el Madrid Liverpool Milán Atalanta Hostia Qué grupo del Madrid Hostia Bueno, eh Butraghenio más serio Que la hostia Es que es un grupo Complicado, eh Del Madrid, eh Complicado Pasan cuatro, ¿no? Cuatro pasan ¿No? ¿Cuatro? Se me perdió Vamos, vamos Todo está mal Está mal No te preguntaremos Nos vemos, Giorgio De hecho, vamos con Gigi Que quedan dos equipos Primero Liverpool Liverpool, claro Madrid, Leipzig Eberkusen Milán Girona 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 lo tiene complicado este año, eh Muy complicado Le han quitado dos jugadores Dubik y otro Y Sabino Y Sabino Lo tienen muy complicado Muy complicado Muy complicado Último Último Vamos Paris Saint-Germain Que nos toca Nos toca a nosotros El Barça A Real Madrid Hostia Mbappé Va a jugar Contra su ex equipo 50 partidos En la fase del grupo Marcado Le tocan Sisi Y Bayern Múnich Y Los orientes Paris Saint-Germain No le toca al Madrid Paris Saint-Germain Ah, no, no, no Perdón No le toca al Madrid Claro No le toca al Madrid Vale, vale, vale Es que he hecho Esto es complicado, tío Esto es Más complicado Que un examen de matemáticas Vamos Claro Es que no lo sabes El bufón está más confundido que yo Claro Es que todo el mundo está confundido Esto es un cachoneo Esto, tío Han querido mejorar Y han empeorado Nadie entiende nada En ellos mismos Entiende nada Mira, bufón confundido Dice, no entiendo nada Al Calaifi Mira la cara de Al Calaifi No entiende nada Muchas gracias Sí Vamos a ver, señores Esto va a ser carne de memes No sé si dije Que nos vamos a enfrentar al PSG Me equivoqué No me acuerdo Total Esto es lo que vamos O lo que va a pasar En nuestro grupo El vas a recibir en casa Al Bayern De Múnich Atalanta Y Jungboi Y el Brest Mientras que disputará A domicilio Los partidos Frente Al Borussia Dormund Benfica Estrella Roja Y Mónaco Estos son los ocho partidos Cuatro en casa Contra el Bayern Atalanta Atalanta Jungboi Y Prest Y los cuatro fuera Contra los alemanes Del Borussia Benfica Estrella Roja Y Mónaco En mi opinión El rival a batir Va a ser el Bayern Lo tenemos que aplastar Nos han humillado Los últimos años Y llegó el momento De aplastarlos También Obviamente El Borussia Un rival Peligroso El Benfica Lo mismo Y el Mónaco También Hay que aplastarles En revancha Lo que pasó En el trofeo Gamper No es un grupo fácil Para nada Pero yo creo que el Barça Confío en Hansi Flick Y creo que este Barça El rival que le va a costar Sin duda Es el Bayern Pero los demás rivales Creo que Vamos a poder ganarles Sin ningún problema Esto ha sido todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por ellos Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo ¡Vamos!